Gracias, don Rómulo, gracias José Domingo, gracias doña Marta por haber también confiado en nosotros y por poner hoy la firma en este pacto ético. Y ojalá, como les decía yo ahora un periodista, ojalá que esto no se quede solo en los que firman el pacto. Mi campaña siempre ha sido una campaña de respeto, ustedes me han visto, ustedes me han acompañado durante toda la campaña, lo mismo que a la vicepresidencia, durante toda la presidenta, sobre la de Marta, durante toda nuestra trayectoria. Nosotros vamos a continuar haciendo lo que ya hemos hecho, con respeto, con altura, sin ataques. Nosotros hemos sido objetivos de los ataques políticos de nuestros adversarios, nunca hemos entrado en estos dimes y diretes, ni en estas peleas que no ayudan en nada. Repudiamos todo tipo de campañas sucias, todas, y peor las que están en los medios sociales vedadas en la anónima.